21. El sinuoso camino al triunfo. 22. En Barajas me estaban esperando la señora Isabel y José López Rega, que me dijeron que el general estaba recuperándose de una gripe y que lo viera a la tarde porque estaba descansando. Durante el tiempo de espera me invitaron a almorzar. Fue una situación muy rara. Era la primera vez que hablaba de algo importante con López Rega, quien, ni bien nos sentamos en el restaurante, se largó a decir pestes de cámpora. 23. Fue el primero de marzo de 1973. Lo primero que afirmó fue que a cámpora lo habían puesto ellos en referencia a él y a la señora Isabel, de delegado. Lo mismo que a Galimberti en el Consejo Superior. De mí no dijo nada. 24. Pero me pidió que los ayudara a terminar con cámpora porque los estaba traicionando. Yo miraba a la señora que no decía nada y finalmente empecé a preguntarle a qué se refería con lo de traición, porque veía a cámpora cumpliendo con mucha lealtad de la encomienda del general. 25. Me dijo, no es así. Sabemos que usted actúa de buena fe, pero se ha armado alrededor de cámpora un grupo extraño con su sobrino Mario, que solo piensa en negocios, y con Rigi, que es gorila. 26. Y agregó lo que luego sería repetido muchas veces. ¿Qué será de nosotros que hemos hecho todos y al general le pasara algo? ¿Cámpora nos dejaría en la calle? 27. Esto, dicho una y otra vez, fue el tono aquello en lo que insistía López Rega. Yo intentaba poner algo de sensatez y la señora hacía comentarios intrascendentes, pero López Rega me exigía que le dijera al general cómo lo estaba traicionando cámpora. Hice las cosas lo más cortas posibles y me despedí con el compromiso de estar a las 5 en Puerta de Hierro. 27. Me fui al hotel a pensar en qué estaba pasando y a esperar la hora del encuentro con el general para ver mejor el panorama. 28. Era portador de varias cartas para Perón, en las que muchos lo felicitaban de antemano. 29. Entre ellas, iba una de Sánchez Sorondo, que yo le había pedido para explicar de primera mano la situación militar, ya que él había tenido una larga reunión con el general Alcides López Aunfranc. 30. Pero no revisé esa carta. En la primera parte, Sánchez Sorondo hacía un elogio desmesurado de Cámpora y de la juventud, y eso fue un grave error. 31. En Puerta de Hierro me encontré con un Perón muy distinto al que había partido de Buenos Aires en diciembre. 32. Estaba claramente desmejorado y tenía un hablar mucho menos vivaz. 33. Me contó que habían tenido que sacarle otros pólipos de la próstata y que esta vez había quedado muy dolorido e incómodo y muy dependiente de la medicación. 33. Por primera vez tuvo una expresión favorable sobre López Rega, que recuerdo muy bien. 34. Qué suerte que tengo conmigo a este loco que es capaz de no dormir para cuidarme. 35. Con este cuadro, comentarle al general lo hablado en el almuerzo me pareció imprudente y dejé que él llevara la conversación por los temas que deseara tocar. 36. Me contó con detalles sobre la reunión en Asunción, cuando le dijo a Cámpora que sería el candidato y la respuesta de éste. 36. Mi general, solo acepto porque hemos fracasado en el objetivo de limpiar esta elección, pero solo seré presidente para plantear de inmediato la inconstitucionalidad de la proscripción y renunciar para que puedan realizarse elecciones de verdad libres. 37. Le comenté que así me lo había relatado Cámpora al llegar de Asunción a Buenos Aires, en el departamento de Solano Lima, pero a solas. 38. Dijo que él le había indicado a Cámpora que me lo comentara y me preguntó si éste lo había comentado luego con Solano Lima, a lo que contesté que lo ignoraba. 39. Al general le interesaba conocer el desarrollo de la campaña y me expresó su preocupación por la excesiva dureza del tono de los actos. 40. Tal cual yo temía, Perón estimaba que seguramente estábamos perdiendo votos moderados. 41. Por supuesto, entré de lleno en el tema central, que era su posible acercamiento al país, como forma de definir con seguridad la elección a nuestro favor. 42. El general me dijo que desgraciadamente no se sentía en condiciones de viajar y que él creía que sacaríamos las cosas adelante. 43. El resto de la conversación fue introductoria a la cuestión que le preocupaba, la reorganización del movimiento, que por algunos comentarios que le habían llegado creía más importante que nunca. 44. En el pequeño grabador que guardaba en el cajón me hizo escuchar, no sin antes haber cerrado la puerta del despacho con llave, una cinta que le había hecho llegar Jorge Antonio y que no conocían, me advirtió ni la señora Isabel ni López Rega. 45. Eran partes de dos o tres actos, con algunas palabras de Cámpora y de Solano Lima, donde se escuchaba el reiterado canto de Montoneros y Perón, Conducción, Conducción. 46. Me dijo que estas ideas podían complicar las cosas luego de las elecciones. Se lo notaba cansado y le propuse que continuáramos al día siguiente para grabar los mensajes que iba a enviar para el cierre de campaña. 47. El tema de la consigna Montoneros y Perón, Conducción, Conducción, que era la culminación del monopolio de la campaña que iba tomando la juventud, generaba la situación absurda de que solo movilizaban ellos, sin duda porque hacían el esfuerzo, 47. Pero también porque excluían a los otros sectores. Caso contrario, se armaba despelote, y como parecían ser cada vez más, se sentían más dueños de todo. 48. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera concurrido el sindicalismo con consignas del mismo tipo, CGT y Perón, Conducción, Conducción? 49. En definitiva, la de la juventud era una consigna peligrosa, no solo porque excluía a los otros y pretendía ponerse en pie de igualdad con Perón, 50. Sino también porque el peronismo quedaba totalmente reducido a quienes aceptaran esa conducción bicéfala, y está claro que la gran masa del peronismo no era eso. 51. Lo hablé con Gallimberti, que prometió actuar, pero siempre estaba el problema de que, como tenía pedido de captura, no aparecía y las cosas continuaban complicándose. 52. Roberto Perdía, en su libro Montoneros, señala 52. Esta consigna no expresaba una posición unívoca ni formalmente asumida, visto desde ahora aparece como uno de los componentes más conflictivos de la relación con Perón. 53. Debo suponer que para el viejo general aquí estuvo nuestro pecado capital y no hubo agua de Jordán que lo pudiera redimir. 53. En un acto sincero decir que en Rosario, que había quedado a su cargo, no llegaban a reunir los 20 compañeros orgánicos al momento del regreso de Perón, 53. Pero que en un acto de diciembre de 1972 habían convocado entre 5 y 6.000 compañeros, aunque entre los oradores no había ni uno solo que fuera miembro de la organización. 53. Con lo que toma una posición clara respecto a cuál era la verdadera fuerza de la organización durante la campaña del lucha y vuelve. 54. Sobre esta cuestión tengo un recuerdo preciso. En los primeros días de febrero de 1973, en un acto en La Plata, 54. Escuché por primera vez la consigna de Montoneros y Perón, Conducción, Conducción. 55. Provenía de un sector relativamente poco numeroso, pero ubicado frente al palco. 55. Me corrí del centro del escenario y estuve observando al grupo junto con Mario Herrera, que me hizo varios comentarios. 55. Al final del acto, de regreso a Buenos Aires, fuimos a comer algo a casa. 55. Llegué con Mario, Horacio Maldonado y Julio Mera, y se sumaron Manuel Urriza y otros compañeros. 55. Mario Herrera señaló que era la tercera vez que él escuchaba la consigna, y que eso significaba un cambio con lo sucedido hasta entonces. 55. Dijo que se había pasado del festivo duro, 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 estos son los montoneros que mataron a Aramburu, a esta consigna, 56. Y que el cambio iba de la mano, según su observación, de una modificación en la característica del público, 56. Algo que iba de la presencia casi anárquica de compañeros que llegaban durante el lucha y vuelve, 56. Con un componente social con predominio de sectores populares, a una cierta organización de grupos que claramente eran estudiantes de clase media y llegaban más o menos organizados. 57. En La Plata, eso resultó claro, y Manuel Urriza compartió la apreciación. 57. Algunos compañeros que él conocía se había sumado grupos que venían del FEN y otros sectores de izquierda, que en general habían desarrollado teorías conspirativas sobre las capturas y muerte de Aramburu, 57. Y no habían creído, no habían creído en el regreso del general. Urriza tenía conocimiento de que se estaban incorporando estos grupos. 58. En el transcurso de la campaña, presté atención a esos comentarios de Mario Herrera, y su precisión me resultó evidente. 59. Es decir, se estaba produciendo un vaciamiento de otras estructuras que habían contenido grupos provenientes de los grupos de izquierda universitaria, 59. Y que ahora iban hacia la tendencia. 59. A la mañana siguiente de ese día, en el que el general me hizo escuchar en Madrid la consigna Montoneros y Perón, Conducción, Conducción, 60. El encuentro fue solo social. Me dijo que seguía muy incómodo y que prefería grabar el día siguiente. 60. Así lo hicimos, por lo que el 5 de marzo salió para Buenos Aires con los mensajes grabados mi colaborador Horacio Maldonado, 61. Y yo postergué el regreso para recibir las instrucciones necesarias destinadas a iniciar de inmediato la reorganización del movimiento. 61. Fueron dos días de trabajo intenso. El general había tomado notas que iban desarrollando con su habitual erudición, 62. Poniendo ejemplos históricos, siempre pertinentes y profundos. La idea era reorganizar las cuatro ramas de manera democrática, 63. Pero con límites precisos que resumían diversas consignas. Ni juventud sindical, ni juventud trabajadora peronista, 64. Ni burócratas traidores, ni infiltrados. 64. La organización de la rama sindical se tenía que manejar con José Ignacio Rucci como única cabeza, la JP con Rodolfo Galimberti en el mismo papel, la rama femenina con Isabel y la rama política debía ser el campo donde se procesaran las distintas diferencias y tendencias para llegar a una dirección colegiada por elecciones con dos representantes de la mayoría y uno de la minoría. De manera simultánea se crearía la Escuela de Conducción Política que utilizaría como textos principales la comunidad organizada y conducción política del general. La organización de la escuela estaría a cargo de una comisión que integrarían Eduardo Setti, Luis Ribet y Hugo Anzorregui. Todo el proceso debía conducirlo yo, tratando de evitar los enfrentamientos y excluyendo a los que promovieran la descalificación de otros compañeros. Mis notas sobre lo conversado ocuparon 12 hojas que conservo hasta hoy. Estas ideas las mantuvo el general hasta su muerte, que lo sorprendió en medio de una postreta negociación con la juventud llevada adelante por Dulio Brunello, interventor en Córdoba y vicepresidente segundo del Partido Justicialista y por el Chango Funes. Esto ha quedado documentado en dos libros del Chango Funes y en cartas de Duilio Brunello, Roberto Perdía y Juan Carlos Dante Gullo. El general grabó un breve mensaje adicional diciendo que el 11 de marzo festejaría junto con todo el pueblo peronista y llamando a votar masivamente para romper las trampas de la cláusula proscriptiva y el balotaje. Me despedí de Perón y ya de salida con el pretexto de ayudarme para la partida se me pegó López Rega, quien insistió en las acusaciones contra Cámpora y me advirtió de que yo sería la primera víctima de los manejos turbios de esa banda. De diferentes formas, algunas muy delirantes afirmaba que Cámpora sabía bien que había sido delegado y luego candidato por los manejos de ellos y que tenía que actuar en consecuencia. El nosotros en nombre del que siempre hablaba incluía a la señora y la verdad es que en dos ocasiones lo hizo en presencia de ella, que lo dejó hacer. No le hice caso y me lo saqué de encima lo más rápido posible. Llegando a Buenos Aires desde Ezeiza, llamé a Héctor Cámpora para decirle que necesitaba hablar urgente con su padre. Le pedí reserva, me dijo que fuera para el departamento de Melo. Llegué a la casa de Cámpora y me esperaba afortunadamente solo. Lo saludé y felicité por la marcha de la campaña de la que me habían informado Julio Mera y Mario Herrera, que habían ido a esperarme Ezeiza enviado por Galimberti. Y le referí al estado de salud en el que había encontrado al general. Cámpora se conmovió con la noticia, aunque me dijo que algo había notado en la voz de Perón en las dos últimas conversaciones telefónicas. No pude darle mayores precisiones porque no las tenía y pasé a referirle con exactitud los dos encuentros con la señora Isabel y López Rega y las reiteradas afirmaciones en su contra de este último. Me preguntó si había hablado algo de eso con el general y le dije que había pensado hacerlo, pero que en su estado me pareció desaconsejable. Me quedó serio pensando y dijo, creo que los he descuidado. Y agregó que ellos sienten que yo les debo todo y algo de eso hay. Hubo un largo silencio y luego me dijo que no hablar en ninguno de esos temas con nadie, absolutamente con nadie, y agregó así como yo lo voy a arreglar. Le dije a Cámpora que me parecía que el tema era grave y que a mi juicio tenía que ser afrontado de manera decidida antes de que el malestar creciera. Me pidió que le hiciera alguna sugerencia y yo le dije, palabras más, palabras menos, que ya el proceso estaba consolidado y no veía forma de que los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas pudieran interrumpirlo. Le conté sobre la reunión de Sánchez Sorondo con López Aunfranc, que él ya conocía, y le dije que me parecía que podía empezar a superarse ese problema y al mismo tiempo consolidar la votación para llegar con seguridad al 50% de los votos. Para eso era necesario hacer un anuncio espectacular esa misma noche, en el cierre de campaña en la cancha de Independiente. De una vez, le solté la idea que venía madurando en Madrid y en el viaje de regreso. Creo, doctor, que usted debe hacer pública la forma en que aceptó la decisión de Perón de designarlo candidato y decir que asumirá la presidencia al solo efecto de limpiar el proceso, renunciar y hacer posible la elección libre y sin proscripciones, para que el general Perón sea presidente. Por supuesto, el doctor Solano Lima debe decir que lo acompañará en esa decisión. Campo era reaccionó de inmediato. Dijo que era muy peligrosa la maniobra que yo le sugería, que podía estropear todo el proceso y que él no podía tomar esa responsabilidad sin una orden expresa del general. Y agregó, además nunca he hablado nada de esto con Solano Lima. Le expresé mi asombro por esto último, ya que la noche del 15 de diciembre de 1972 en el Hotel Crillón, en la casa de Solano Lima, él me había contado su diálogo con el general en Asunción en ese sentido. No hubo manera de convencerlo. Se mantuvo en su punto de vista y además me dijo que de alguna manera el diálogo de Asunción había sido una formalidad, pero que desde entonces habían pasado poco más de dos meses. No se había vuelto a hablar del asunto y que él, incluso por prudencia, ni siquiera lo había hablado con su equipo. Le dije, doctor, creo que entender, creo entender que usted piensa que va a ser presidente por cuatro años y que vamos a dejar este proceso así como lo armó el anuse. Me contestó, no, no doctor, pero lo vamos a modificar cuando el general lo indique. Yo le dije que Perón no lo iba a indicar de manera directa, que como él sabía mucho mejor que yo, eso no estaba en su estilo de conducción y le pregunté si él pensaba ser presidente con el general en Gaspar Campos. Insistió en que era un tema para hablar después. Me pidió que no hablara del tema absolutamente con nadie y me volvió a decir que era muy importante mi discurso de esa noche, que debía llevar tranquilidad a las Fuerzas Armadas como venía haciéndolo en mis últimas intervenciones. Al señalar errores de otros, no quisiera esquivar mis propias responsabilidades. Una de ellas es de tipo personal. Mi intención de dar por terminada mi participación en ese proceso con el regreso del general había sido muy sincera y sentida de manera muy profunda, pero eso no fue posible y nos internamos en el proceso de selección de candidatos y luego en el comienzo de la campaña. Me resultó claro que el general, tanto en cartas que se hicieron públicas como en otras privadas y en diversas entrevistas, me alentaba a continuar y con sus conceptos me daba cada vez más poder para que pudiera cumplir sus encargos. Veía que lo mismo sucedía con José Rucci, al que apoyaba ostensiblemente y con el que habíamos comentado la sensación compartida de haber ya cumplido nuestra tarea con el regreso de Perón. Pero el sesgo que fue tomando la campaña, el endurecimiento de los discursos y las consignas, lo de ni un minuto de gobierno peronista con presos políticos sin hacer mayores distinciones, el retraimiento de sectores tradicionales del movimiento, en fin, todo lo que se condensaba en esa absurda consigna de montoneros y Perón, conducción, conducción, me fue llevando cada vez más a pensar que ingresábamos en un período negro, de consecuencias impredecibles y yo sentía que también en lo personal avanzaba hacia una etapa negra de difícil manejo, con hijos muy chicos y sin posibilidad de continuar con mi trabajo y una vida más o menos normal. El viaje a Madrid, los comentarios de Isabel y López Rega y ahora esta actitud de campo la confirmaban mis peores augurios. Sentí, casi podría decir que vi, que también en lo personal ingresaba en años negros, no es una excusa, pero creo que la pérdida de la alegría que había recuperado el 17 de noviembre, siempre me dijeron que en las fotos de ese día aparezco demasiado serio, aducto, decía Norma, y que había comenzado a desaparecer muy poco después con la muerte de Ramón Cesaris y esta sensación que me acompañaría desde entonces me quitaron capacidad de análisis, de imaginación y de fuerza para enfrentar desafíos que cada día se hacían más complejos. El viernes 9 de marzo de 1973, Lanús se jugó sus últimas cartas dando un mensaje que se repite todo ese día y el sábado, advirtiendo que del sufragio también pueden resultar que la república pierda y se sumerge en la anarquía, la obsecuencia, la delación, la corrupción, el engaño, el mesianismo, el envilecimiento de las instituciones, el cercenamiento de las libertades, la implantación del terror y la tiranía o la subordinación a la voluntad omnívora de un hombre. Luego de mi encuentro con Cámpora, en su casa, ocurrió el gran acto de cierre de campaña en Independiente y después vino la elección y todo lo que se cuenta en otras partes. Yo no podía festejar realmente porque no lograba sacarme de la cabeza la certeza de que se estaba avanzando sin resolver una cuestión de fondo que quedaba enterrada como un foco de infección. Insistí con Cámpora en que viajara a la brevedad y siempre me contestó que primero quería tener la certificación formal de la victoria para ir a llevársela a Perón. Las elecciones se realizaron sin problemas el 11 de marzo y Cámpora que necesitaba el 50% de los votos para ser elegido en primera vuelta recibió el 49,53 a menos de medio punto porcentual de obtener un triunfo absoluto. Balbín quedó en segundo lugar muy atrás con el 21,29 de los votos y luego Manrique obtuvo el 14,91% a tan solo 0,09 puntos de acceder también a un balotaje junto a los otros dos candidatos más votados.